Hola, yo soy Gavsy y en este video les traigo mi Boxy Charm Unboxing. Como ya saben, cada mes les enseño lo que me llega en mi suscripción de belleza. Y ya saben que me gusta probar los productos que me llegan en mi cajita con ustedes, por eso no traigo nada de maquillaje, porque hay algunos productos que se pueden usar desde la bare face o desde la cara desnuda. Entonces vamos a empezar con el video y así es como se ve la cajita. Y el tema de este mes es Glitz and Glam. Y aquí atrás vienen todos los productos y un poco de su descripción. Entonces voy a empezar con el primer producto, que es este Bella Pure Cosmetics Pro Concealer Palette. Entonces vamos a abrir esta Pro Palette. Y bueno, esta paletita tiene un precio de $30. Esta paletita es para color correcting o para corregir con color. Y dice que está formulada con ingredientes que son buenos para tu piel, cremosos y ricos en pigmento, para ayudar a hacer una complexión sana y flawless. Y bueno, así es como se ve esta paletita. Tiene los tres colores básicos para corregir cualquier imperfección de la cara. Si ustedes no saben para qué sirven estos colores, se los explico súper rápido. Básicamente corregir con color es usar ciertos colores para contrarrestar el color que tenemos en la cara. O sea, por ejemplo, el color morado sirve para iluminar un poquito más la cara, que no se vea tan oscuro. Este verde es para corregir los puntitos rojos que podamos tener. Entonces les quita esa rojez que pueda tener. Y el color rojo sirve para combatir lo moradito de las ojeras. Entonces, este es uno de los que más he usado. No suelo usar color correcting todas las veces que me maquillo, porque es como un... Es como un step que la verdad no veo tan necesario. Pero, por ejemplo, en estos días que tengo algo de acné hormonal y tengo algunos brotes rojitos, sí me gusta poder cubrir un poquito. Entonces voy a tomar el primer color con mi dedo, porque siento que se activa mejor el producto y sí se siente muy, muy cremoso. Y lo voy a poner solamente en esos puntitos rojos que tengo. O sea, pueden ver aquí este y este que tengo aquí seguidito. Y voy a poner súper poquito, porque no quiero que quede una capa muy gruesa de producto. Entonces voy a poner solo un poco en esos puntitos rojos y difuminarlo súper bien con mi dedo. Y luego voy a usar el color naranja rojito para corregir mis ojeras. Que son lo más pronunciado. Voy a concentrar el color rojito más en la parte donde se ve más oscuro, que es esta de aquí. Y lo voy a arrastrar hacia abajo nada más con mis dedos. Se ve un poco loco. Vean todo naranja aquí abajo, pero obviamente lo vamos a cubrir y ya no se va a ver. Voy a poner un poquito de violeta o moradito en esta parte de aquí y acá de mi cara, porque siento que alrededor de mi boca hay un poquito de zonas oscuras. Y bueno, ahora sí voy a aplicar mi base y voy a usar la de Maybelline Fit Me Matte & Poreless, porque siento que esta base es de mediana cobertura. Siento que si he usado una de súper cobertura ni lo voy a notar. Entonces vamos a usar esta y ya se me va a acabar, de hecho. Entonces se va a tardar en salir el producto. No, pues mañana. Really, dude? Obviamente no voy a poner base debajo de mis ojos porque quiero cubrirlo solamente con mi corrector. Y voy a usar mi corrector de NARS para debajo de mis ojos. Y así es como se ve ya mi cara con base y corrector. Y a simple vista les tengo que decir que sí ayudó, pero tampoco ayudó así de que wow. Todavía puedo ver un poquito de redness o rojes aquí. Este granito no se cubrió completamente todavía como lo pueden ver. Yo sé que obviamente no va a cubrir el granito por completo, pero aún siento que se ve un poquito rojo y no cubrió súper, súper bien como yo esperaba. Pues la parte de aquí sí la cubrió súper bien. Sí iluminó un poco esta parte que yo quería. Eso me encantó. Se ve muy, muy bien. Siento que no tuve que poner más corrector aquí en esta área porque lo cubrió muy bien. Y debajo de mis ojos sí ayudó. Sí se ve un poco más iluminado y no se ve tan obscure esta parte. Voy a sellar súper rápido debajo de mis ojos. Pero sí, en general sí me gustó esta paletita de Bella Pierre. O sea, sí la seguiría usando. Y la verdad es que la fórmula sí es cremosa y eso me encantó porque debajo de mis ojos suele estar un poquito más seco. Entonces me encantó eso de el producto. Y pues sí, la verdad es que estuvo muy padre recibir esto en la cajita. Ok, sellé mi cara fuera de cámara y apliqué un poco de bronzer y vamos a pasar al siguiente producto que es esta otra paletita. Y esta es la Real Hair Be Fearless Be Limitless Blush Kit. Nunca había escuchado de esta marca. Esta marca es totalmente nueva para mí. Esta paletita o este blush kit es de $32 y dice que tiene tres shimmery tones. O sea, con un poco de brillito. Vamos a ver qué tal. Así es como se ve la paletita. La verdad es que los colores se ven súper lindos. Este de aquí está muy, muy shimmery. O sea, es la verdad que sí se le ve bastantes reflejos dorados. Déjame voy a hacer swatch aquí en mi mano súper rápido. A ver si se puede ver. Son como ese tipo de blushes tipos Baked Blushes. La verdad es que casi ni se ven los swatches pero ahí más o menos. Este primer color está súper lindo. Es como rosa con doradito y sí se puede ver un poco de los brillitos. Pero me da mucho miedo que cuando alguien como una que tiene textura en la piel se pone tanto brillito pues se puede notar un poquito más los poros o los granitos. Entonces no es muy bueno. Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal se ve. Y para aplicar el blush voy a usar otro producto que de hecho llegó en la cajita y es el Crown Brush Deluxe Brush Brush. Deluxe Blush Brush. Se pone que es especial para el blush. Y esta brocha tiene un valor de 12 dólares y es una brocha sintética. Eso está perfecto. Y dice que se puede usar tanto para blushes en polvo o en crema. La verdad es que está un poquito diferente al tipo de brochas que yo usaría para el blush. Y las brochas que yo uso para el blush son como estas entonces tienen como que los pelitos un poco más sueltitos para poder difuminar súper bien. Y este, como pueden ver, está un poquito más denso. Voy a probarlo a ver qué tal se usa con este blush kit. Y voy a tomar tantito de este y tantito de este. Súper poquito. Voy a quitar el exceso. Lo voy a distribuir en las dos mejillas primero y después lo voy a difuminar. Sí, la verdad es que no me súper, súper apasiona este blush brush pero en general el blush se ve súper bien. Sí me gustó la fórmula. Sí se ve un poquito como que sí traigo el blush en mis mejillas. De hecho, lo voy a difuminar un poquito con mi otra brocha que me gusta un poco más. Y de cerca sí se pueden ver un poco de reflejos dorados. Y bueno, en general sí me gustó la brocha. Siento que la usaría más para otras cosas como para el contour. Y el blush kit la verdad es que sí me gustó también. Este primero siento que no lo voy a usar tanto solo por el hecho de que sí tiene, siento como que puedo ver diferentes puntitos donde se ve el glitter y no, eso no me encanta pero en sí los colores me gustaron mucho. Este siento que va a ser mi favorito. Pero sí, estuvo súper padre recibir también este blush kit y poder tener rubores nuevos para mi colección. Y bueno, el siguiente producto en la cajita es este rímel de Tarte y este es el Tarte Tarteist Lash Paint Mascara. Este rímel tiene un valor de $23 y dice que es un súper súper negro y se supone que va a pintar hasta la pestaña más chiquitita. Y vamos a ver qué tal se aplica este rímel. Ya saben que yo también soy muy especial para mis rímel. El aplicador está de muy buen tamaño, está delgado entonces siento que puede ayudar bastante también para las pestañas de abajo. Y voy a aplicar este rímel. Y bueno, así es como se ve el rímel en mis ojos. Espero que puedan ver de lejos. Pero en general no me encantó. Tengo que ser sincera, no me encantó. Sí le dio súper buen color y todo a mis pestañas. Sí le dio un poco más de volumen, pero no las dejó completamente rizadas. Que eso es algo muy importante para mí. Pero bueno, sí se quedaron un poco enchinadas y se quedaron un poco hacia arriba, no se fueron totalmente hacia abajo entonces está bien si la puedo usar para un look un poco más natural. Siento que si aplicas mucho este producto se van a ver súper súper gruesas las pestañas y eso no está padre. Pero como les he dicho pueden usar el cepillito, un cepillito chiquito para separarlas y quitar esos grumitos que puedan verse muy muy exagerados. Pero bueno, en general me gustó el rímel, no me encantó, no es mi súper favorito de la vida pero siento que si tú tienes las pestañas naturalmente rizadas te va a encantar. La verdad la fórmula se siente súper bien. Siento que pintó las pestañas, las dejó súper negras, súper padres y sí ayuda en cuanto al volumen de las pestañas. Y bueno, vamos a pasar al último producto de la cajita y es este. Ay, se ve súper cute el empaque también. Pero bueno, este es el Pretty Bvlgar My Lips Are Sealed Lightweight Liquid Lipstick. Este lipstick tiene un valor de 24 dólares y dice que este lipstick está súper pigmentado que da un acabado metálico súper radiante y muy acómodo para los labios y que tiene un sabor cítrico. Y Pretty Bvlgar la he escuchado bastante en YouTube pero no he probado ninguno de sus productos. Está súper padre poder conocer esta marca por fin. A ver qué tal está. Entonces vamos a ver qué tal se ve este labial. Sí, sí es cierto, sí huele cítrico pero no pienso probarlo. A menos que accidentalmente vaya a mis labios. El aplicador está de buen tamaño, está un poquito más grande de lo que a mí me gusta pero siento que como está planito va a ayudar bastante a aplicar súper bien el color. Se ve súper bonito. Wow, la verdad es que se ve súper bonito y sí tiene súper buen pigmento. Pude pintar casi todos mis labios con solamente haberlo tomado una vez. y así es como se ve el color en los labios. La verdad es que se ve muy lindo. No es un color que yo usaría regularmente ni nada pero sí me gustó y siento que para esas fechas siento que está muy padre usar un lipstick así tipo metálico. No sé si pueden ver pero con la luz de mi celular se ve súper metálico, súper bonito. Está muy cómodo, no seca mate según yo y siento que se va a quitar muy fácil de los labios pero la verdad la fórmula está súper súper cómoda muy cremoso muy pigmentado sí la verdad sí me gustó bastante me gustó mucho mucho esta fórmula yo hubiera escogido un rojo pero la verdad es que está súper padre haber recibido este lipstick en la cajita y pues sí eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mi unboxing de este mes en general me gustó mucho la cajita siento que vienen cosas muy útiles como ese color correcting kit y me encanta recibir brochas la verdad nunca tiene suficientes brochas y bueno el rímel está súper padre la verdad aunque no voy a ser mi favorito sí lo voy a usar siento que no estaba tan emocionada por recibirla este mes porque no no me emocioné como con otros productos pero la verdad es que me sorprendió bastante y me gustó bastante la caja de este mes pero bueno eso es todo por el video de hoy no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho aquí abajo está el botoncito para que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo bye y esta pro palette vamos a ver porque no quiero que quede una ¿cómo se dice? se ve un poco muy muy lindos ¿cómo se dice?